Pan, 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 pan... ¡Y esto va! Con Chat yбר ¡Ay, en Tepito! ¡Qué roca! ¡Ay, viene mi lena, qué linda está, qué linda está! Con su mini parda, que linda está, que linda está Ay, viene mi nena, que linda está, que linda está Con su mini parda, que linda está, que linda está Ella muy bien sabe, que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ay, viene mi nena, que linda está, que linda está Con su mini parda, que linda está, que linda está Ay, viene mi nena, que linda está, que linda está Con su mini parda, que linda está, que linda está Ay, mi, mi, mi Ay, mi, 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 mi Que mucho la quiero y a pesar de eso yo vivo soltero Ay viene mi nena que linda esta, que linda esta Consume mi falda que linda esta, que linda esta Ay viene mi nena que linda esta, que linda esta Consume mi falda que linda esta, que linda esta El amor de mi nena Jairé Querota Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Tu mamita dice que pronto me case O que ya me aviso contigo mi niña Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda, qué linda está, qué linda está Ay viene mi nena que linda está, que linda está Con su mini palda que linda está, que linda está Ay, viene mi nena que linda está, que linda está Con su mini palda que linda está, que linda está Ya, viene mi nena que linda está